Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy vamos a platicar un poco sobre seguridad e higiene. Voy a enfocar este tema más sobre la conciencia que debe de existir en todos los profesionales de la ingeniería y todo aquel o aquella que trabaje en una fábrica o en la industria. No lo voy a enfocar tanto al área profesional o al campo laboral. Si les interesa que lo hagan y quieren saber un poquito más de este tema en ese sentido, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen también algún otro tema que les interese escuchar, aprender o conocer un poco más, también pueden dejármelo en los comentarios. Todas sus sugerencias son bienvenidas y trataremos de hacerlos poco a poco. Como sabemos, la seguridad y la higiene es muy importante cuando se trabaja en una fábrica. Depende mucho del tipo de sector que sea. Como ya había mencionado en algún otro capítulo, el sector farmacéutico, farmoquímico y de alimentos es mucho más exigente, estricto en el sentido de la higiene por el tipo de producto que se fabrica. Como es de consumo humano, es mucho más regulado por diferentes dependencias y normas. Está mucho más regulado que en una industria automotriz o metalúrgica. Por lo tanto, pues se van a tener más medidas y se va a utilizar otro tipo de equipo de seguridad o de higiene que en otras industrias. Quiero hablar sobre este tema, sobre todo enfocándolo a los más jóvenes que están todavía estudiando o que están a punto de ingresar porque creo que es un tema que a veces nos cuesta trabajo como personas acostumbrarnos. Sabemos bien que si queremos trabajar en una fábrica, en manufactura, es de vital importancia usar equipo de seguridad y las normas de higiene, seguirlas con mucho precaución. Hay que ser conscientes que al trabajar en una fábrica estás exponiendo tu vida literalmente, sobre todo si tienes mucho contacto con máquinas, si el proceso es complejo, si la empresa es muy grande, etc. No queremos recordar muchos accidentes que han pasado en diferentes industrias por errores humanos en su mayoría. Somos humanos y cometemos errores y las máquinas pueden fallar y el control de los procesos y la seguridad de los procesos es de vital importancia, pero a veces no se manejan como debería de ser. Todo aquel o aquella que trabaje en una fábrica debe de portar equipo de seguridad, no importa de qué área seas, incluso si eres del área administrativa, si alguna vez necesitas ingresar a la planta, a la nave de producción, tendrás que usar el equipo de seguridad apropiado. La mayoría de los accidentes que se llegan a dar en la industria es porque no usan el equipo de seguridad apropiadamente o se olvidan de él y ni siquiera lo portan. Violan los procedimientos, se saltan pasos, hacen las cosas sin el cuidado que deben de tener y por eso provocan un riesgo a su salud e incluso a su vida. Yo siempre he sido de la idea de que tu vida no vale lo que un seguro te pueda pagar o le pueda pagar a tu familia, al igual que tu salud, no lo vale para nada tu bienestar y poder llevar tu vida de manera normal, la verdad es que no lo vale. Entonces creo que es muy importante verlo de este punto, valorarlo y ser conscientes porque creo que esa es la mejor manera de que se respeten las reglas de seguridad y de higiene si así también se tiene que ver, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo seguir los procedimientos, seguir las normas, seguir las reglas y pues esto puede generar como incomodidad en nosotros, ¿no? y sobre todo porque pues hay que ser honestos, usar equipo de seguridad, a veces bastante pesados, molestos, incómodos pues no es fácil, pero es de vital importancia y sobre todo saber adaptarse a él y acostumbrarse y volverlo como una rutina de tu vida y como algo parte de tu persona cuando estás dentro de tu área laboral también los accidentes suelen pasar por un exceso de confianza eso también creo que es importante mencionarlo porque hay veces que hay personas que ya llevan, no sé, 10 años, 15, 20 años trabajando en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas que el trabajo se vuelve muy rutinario algo con lo que tienes contacto todo el tiempo que prácticamente ya no lo ves como algo asombroso o como algo externo a ti por lo tanto hay veces que se suelen hacer las cosas de manera automática prácticamente y se olvida uno de los detalles y de seguir los procedimientos o a veces también por hacer las cosas rápido, por ganar tiempo, por buscar optimizar a lo mejor el trabajo se brincan procedimientos o se hacen las cosas más rápido de lo que se debe de hacer y se pierde de esta forma el cuidado y se aumenta el riesgo de tener un accidente creo que si eres un profesional y ya estás laburando y eres responsable de otras personas o tienes un equipo de trabajo que tú lideras creo que es importante decirle a estas personas a tu cargo y recargarles que usen el equipo de seguridad, que deben de tener cuidado y estar pendiente de todo eso es una de las responsabilidades que tienen estas personas o los puestos en los que se tiene a cargo un equipo de trabajo y es uno de los reportes que se deben de hacer muchas veces casi a diario entonces creo que es importante prestarle atención a eso y también es una manera en la que las autoridades evaluan o califican a las empresas de acuerdo a su seguridad a la seguridad de los trabajadores y a la salud que estén manejando en su sistema la seguridad y la higiene tanto de las personas como de los productos que se fabrican se busca que cada vez sean óptimas y a través de la automatización es lo que más se busca que las personas sean cada vez más seguras al interactuar con el proceso o que se interactúe menos personas durante el proceso para evitar tanto riesgos como errores en la fabricación y en la calidad del producto esto es algo que se ha ido implementando poco a poco en las distintas empresas y los procesos que ha ido progresando con el tiempo pero aún hay procesos o ciertas actividades que no se han podido realizar sin la interacción de humanos entonces es importante tenerlo en mente para los jóvenes, los estudiantes en las aulas se nos enseña que se debe de portar el equipo de seguridad que se deben de seguir reglas durante la clase de laboratorios en la interacción de máquinas en la ejecución de reacciones y todo esto son clases prácticas y creo que se deben de llevar a cabo con la mayor seriedad posible porque si tú lo tomas en serio una clase que a lo mejor no te vas a poner mucho en riesgo pero cuando egreses en tu vida laboral no te van a castigar como te castigan en la universidad probablemente si no siguen las reglas probablemente te despidan o impacte fuertemente tu historial laboral y tu reputación dentro de la empresa en la que estés y eso va a traer consecuencias probablemente la profesora no te deje entrar al laboratorio si no llevas tu equipo de seguridad y pierdas una clase y a lo mejor no te impacte mucho o sí pero en el campo laboral sí que va a tener consecuencias y créeme que toda la gente ahí dentro se da cuenta de todo entonces tengan cuidado y tómenlo en serio y en sus clases piensen que están en la empresa en donde quieren trabajar y que se deben de comportar como deberían de comportarse en donde quieren trabajar en un futuro de esta manera van a tener menos pereza de usar el equipo de seguridad puede ser una manera en la que se motiven a usarlo o en la que se acostumbren a usarlo hay muchas industrias que usan mucho más equipo de seguridad que el que tú usas en una clase de laboratorio entonces por favor acostúmbrense y tómenlo en serio y cuando estén en una industria igual acostúmbrense y sigan las reglas para las mujeres a veces es más difícil renunciar a muchas cosas que son de estética como depende mucho del área en la que estén pero a veces no se puede portar las uñas largas ni pintadas a veces no se puede portar el cabello suelto o incluso tenerlo largo el equipo de seguridad como los zapatos de seguridad las botas son bastante a veces incómodas y no son para nada estéticas entonces se tiene que renunciar a muchas cosas del estilo de belleza o el estatus de belleza creo que hay otras formas creativas de poder ejercer nuestra feminidad y sentirnos cómodas con eso sin violar las reglas ni los procedimientos ni las normas que rigen nuestro trabajo es parte de un profesionalismo que debemos de tener igual para los hombres puede ser difícil no portar ciertos accesorios como relojes las botas también son muy cansadas para ellos a veces los lentes de seguridad los arnés que tienen que usar si trabajan a alturas son también parte de su equipo de seguridad los cascos, etc. a veces no pueden portar barba o cabello también largo lo tienen que tener muy corto todo este tipo de cosas influye en tu persona como profesional y debes de ser consciente de eso es parte también de una imagen que tú como profesionista estás proyectando en tu ambiente laboral ya seas jefe, líder o estés apenas ingresando a la industria como recién graduado todo eso impacta en tu imagen y es una manera en la que tú ya estás formando tu carrera y tu persona como profesionista tenganlo en mente muchas gracias por escuchar este episodio los dejo con esta información y estos consejos que les doy también desde mi experiencia nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio muchas gracias por escucharlo hasta el final bye bye Gracias por ver el video.